Es conocido por elaborar portadas impresionantes en la revista de National Geographic. Y esta mañana ha presentado su documental en la Mendy Film Festival de Bilbao. En ocasiones les toca trabajar en condiciones realmente difíciles. Es muy difícil trabajar en alta montaña. Llueve intensamente, el viento no te deja trabajar, nieva y muchas veces sufres congelaciones. Yo, por ejemplo, en los dedos. Pero merece la pena. El fotógrafo y alpinista David Breschers es un entendido en medioambiente. Son suyas estas fotos que se pueden ver estos días en el metro de Bilbao, instantáneas del Himalaya y el Everest. Se ha ceñido a la actualidad. Ha criticado duramente las escasas medidas adoptadas en la cumbre de Perú sobre el cambio climático. Hablar y juntarse está bien, pero ¿para qué sirve si es solo para aparecer en la foto? Las medidas adoptadas son absolutamente insuficientes. El festival ha contado también con la presencia de José Larraza, guionista y periodista del conocido programa El Informe Robinson. Este tolosarra está muy vinculado a los documentales deportivos. Y ya por la tarde una cita importante. Se proyectará el trabajo de Alberto Iñurrategui, Juanjo Vallejo y Miquel Zabalza. Un documental que ha despertado gran interés. El castigado, que ha diferenciado por el francisco. Un documental que haces la給zar por el interés. Por el interés. El oro. 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 El oro.